También, también las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Morelos estuvieron en diferentes lugares con motivo justamente de esta conmemoración. Llegaron hasta aquí a Jojutla y la diputada encargada de la Comisión de Educación, Blancanieves Sánchez Arano, urgió la reconstrucción de todos ya, de todos los planteles educativos. Están en su totalidad, yo creo que el llamado es a la autoridad educativa, que realmente se hagan las gestiones, también a la federación, si los recursos que faltan tenemos, había algunas aulas móviles donde los niños están recibiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un derecho a la educación y yo creo que tenemos que apostarles de manera coordinada a los gobiernos municipales, estatales y federales a que realmente la educación sea de calidad.